No se te olvide que empezando julio primero, si tú tienes colecciones médicas o cuentas médicas que están en cobranza, si tú las pagas ahorita, cuando las pagas, ahí quedan en tu reporte de crédito que ya las pagates. Ahí queda como una colección pagada y una colección pagada como quiera te afecta tu puntuación de crédito. Pero empezando julio primero, cuando tú pagas una cuenta, una colección médica, ahora te la tienen que borrar completamente de tu reporte de crédito. Así que después de julio primero, si tú miras una cuenta médica que está en colección, que enseña que ya la pagates, si tú la miras en tu reporte de crédito, esa no debe de estar allí. Tú puedes discutirla y se va a quitar de tu reporte de crédito y cuando se borre de tu reporte de crédito, va a subir tu puntuación de crédito.